Quiero explicar un poquito acerca de esto del desarrollo del software, más allá de las fronteras y de las culturas. Bueno, espero que les guste. Bueno, como pueden ver, pues vengo de Toshiba, por si se lo preguntaban. Hace rato por ahí alguien me dijo, oye güey, pues se me descompuso mi tele, ¿me la puedes arreglar? Y le dije, no, pues es que ese no es mi departamento, espérame. Entonces, bueno, pues antes que nada les quiero platicar acerca de Toshiba, para qué, que somos ubicados exactamente, qué es lo que hacemos, no haya confusiones, garantías de televisiones, refrigeradores, lo que sea. Pues no, eso no se va a poder. Bueno, entonces, pues como ustedes… Bueno, bueno, como ustedes espero que sepan, pues Toshiba es una corporación muy grande, que tiene sus bases y fue fundada en Japón. Entonces, bueno, aquí… un poco de qué es exactamente las divisiones que tiene Toshiba, como ustedes pueden ver, tiene división de electrónicos, bueno, de hecho Toshiba puede hacer, tiene divisiones hasta de reactores nucleares, elevadores, tratos médicos, ojalá tuviera micrófonos, porque este está fallando. Bueno, 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 sí, ¿me oyen? Sí, bueno. Entonces, bueno, les decía que Toshiba realmente tiene una gran variedad de productos que producen, no solamente televisiones, no solamente electrónicos. Y aquí hay, entre los productos digitales, hay una división que se llama Corporación Toshiba Tech. Entonces, a esta división de Toshiba Tech, aquí es donde nosotros pertenecemos. Entonces, bueno, yo pertenezco a esto que son las soluciones de retail. ¿Alguien ha escuchado esa palabra de retail? No. Bueno, qué bueno, porque así les puedo explicar de qué se trata. El retail es básicamente el comercio minorista. ¿Qué es esto de comercio minorista? Pues es básicamente lo que son supermercados y tiendas departamentales. Algunos de nuestros clientes, probablemente ustedes los conocen, Walmart, Liverpool, Sears, Sangrons, toda una serie de, todas las tiendas a las que vamos a comprar y gran parte de los supermercados, pues utilizan los productos de retail, de la línea de retail de Toshiba. Hablando de esta línea de retail, que bueno, como les decía, son las máquinas que tienen en las cajas, donde nosotros pagamos nuestro mandado, nuestros comestibles que compramos. Se supone que Toshiba actualmente es la compañía número uno en retail. por si no, bueno, por si no lo sabían. Y bueno, pues esto del comercio es un área que está cambiando rápidamente. Se supone que para el 2030 va a haber 1.200 millones de nuevos consumidores. Entonces, imagínense eso, lo que son 1.200 millones. Creo que es bastante, ¿no? Y bueno, ¿qué es a lo que nosotros nos dedicamos? Pues hacer sistemas que nos permitan hacer ese cambio en el comercio para pasar de esto. No sé si se sientan identificados. Bueno, para pasar de esto a esto. Armonía perfecta. El comercio está cambiando de estático a móvil. Entonces, ¿qué significa eso? Que a lo mejor nuestros papás, nuestros abuelos, el concepto que tenían de comercio y de tienda, pues era ir a la tienda físicamente a comprar. En cambio, actualmente, pues nosotros tenemos otro concepto muy diferente. Nosotros sabemos que se puede hacer comercio electrónico, que puedo comprar cosas con mi móvil. Entonces, toda esta tendencia es muy cambiante, es un mercado muy cambiante. Y bueno, el concepto de Together Commerce que tiene Toshiba, pues es básicamente esta visión que tiene Toshiba para interactuar el comerciante y el comprador. El comerciante y el consumidor. Toda la serie de soluciones que nosotros fabricamos son para mejorar esta interacción, para pasar de esas filas aburridas, lentas, que nos toma horas, el poder pagar algo, a algo más ágil, algo que sea divertido y una armonía completa, como decía el slide anterior. Y bueno, ahora vamos a hablar. ¿Alguien sabía que existía Toshiba aquí en Guadalajara? No, yo tampoco. No, yo sí. Bueno, aquí tenemos lo que es Research and Development. Tenemos un equipo de más de 60 personas, aquí en las instalaciones de Guadalajara, que se dedican a lo que es el desarrollo de software. Y bueno, pues tenemos 16 años trabajando con la gente de Ralec, allá en Carolina del Norte. Tenemos, esa es la relación entre el laboratorio de Guadalajara y el de Ralec. O sea que ya son algunos años de experiencia. Aquí pueden ver una foto de los ingenieros. Y bueno, pues Toshiba, además de Guadalajara, tiene instalaciones en otras partes del mundo. Como ustedes pueden ver aquí en el mapa, pues las principales instalaciones están en Carolina del Norte, en Ralec. Tenemos el laboratorio de aquí de Guadalajara, tenemos también en Argentina, tenemos en la India, tenemos en Singapur, Taiwán, y el de Italia también. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos facilidades en varios países y pues a la hora que está uno desarrollando software, pues tiene que haber una interrelación entre todas estas localidades que están en diferentes lugares físicamente. Bueno, aquí es algo de las actividades que hacemos en Guadalajara. En Guadalajara se hace desde lo que es desarrollo de software, pruebas, mantenimiento, servicio, el soporte a clientes. Hacemos aplicaciones de punto de venta, desarrollamos también el sistema operativo que utilizan estos puntos de venta, que es un sistema operativo que es propio de Toshiba y que es dedicado desde su diseño, específicamente a lo que es el retail, específicamente a lo que es la tienda, el comercio y el ambiente de las tiendas. Bueno, ahora vamos a platicar un poquito acerca del software, el desarrollo de software. Yo creo que todavía hay gente que tiene el concepto de que el desarrollo del software lo hacen solamente los genios. ¿Alguien me podría decir quién es el individuo que está en la foto? ¿Alguien lo reconoce? ¿El que nos está saludando? ¿No? Bueno, pues este señor es Linus Torvalds. ¿Sí? Probablemente lo hayan escuchado por ahí como el creador del sistema operativo Linux. Bueno, pues aquí a lo que me refiero con el mito del genio, es que el sistema operativo Linux, que todos nosotros lo conocemos y que lleva el nombre de su creador, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo, no? Linux, su creador. Bueno, pero realmente Linus Torvalds no es el creador de Linux, como decir que él solito lo escribió. A Linus Torvalds se le ocurrió una idea de hacer un sistema operativo y de hecho él estaba basado en la idea de otro cuate y él lo que hizo fue comunicar esa idea a un grupo de una lista de distribución de correos. ¿Sí? Y que fue lo que pasó que todas las personas que estaban suscritas a esta lista de correos, pues contribuyeron a escribir este sistema operativo. ¿Sí? Entonces, no es que Linus Torvalds haya escrito un sistema operativo porque él es un genio y que lo haya escrito él solo. ¿Sí? Lo cual nos lleva a nuestro siguiente slide. El desarrollo de software es un deporte de equipo. ¿Sí? Si yo tratara, por ejemplo, de diseñar mi propio robot, mi propio sistema operativo, mi propio hardware, ¿cuándo lo voy a conseguir? ¿Ustedes creen que lo pueda conseguir? Si yo me pongo, por ejemplo, yo me encierro en mi cuarto durante años a tratar de escribir hardware, a desarrollar hardware, a escribir mi propio software, a desarrollar todas mis propias ideas sin compartirlas con nadie, ¿cuándo creen ustedes que podría yo llegar a hacer esto? Me tomaría mucho tiempo y probablemente no lo lograría nunca. ¿Verdad? Si ustedes ven la tendencia actualmente del software, es en lugar de yo guardar mis secretos de software, lo que tengo que hacer es compartirlos con todo el mundo. Ese es el secreto del software que es open source. Yo tengo un proyecto que es open source, yo lo voy a compartir con todos, quiero que todos vean mi código, porque todos pueden contribuir a ese código. Entonces va a haber alguien que me diga, oye, ¿sabes qué? Fíjate que le encontré un errorcito a tu código. Ah, ok, pues adelante, lo corregimos y lo publicamos para todos. Y otra persona por ahí me puede decir, ¿sabes qué? Yo encontré una mejora que le podemos hacer a tu software. Ah, pues adelante, ¿no? Lo integramos. ¿Cuál es el riesgo que yo corro cuando yo, en lugar de publicar todas estas cosas de software, me las guardo y no las comparto con nadie? ¿Cuál es el riesgo que yo corro? Bueno, les voy a poner un ejemplo. Vamos a poner que yo soy un inventor, ¿verdad? Entonces digo, ¿sabes qué? Voy a inventar un sistema para un mecanismo, para una bicicleta. Y este mecanismo va a ser bien novedoso, pero yo no lo comparto lo que estoy haciendo. Yo digo, me quiero guardar toda la gloria para mí solo, quiero que todas las regalías sean para mí, el crédito para mí solito. Y como decíamos, me encierro en mi cuarto y me pongo a hacer un mecanismo de bicicleta y una y otra vez me toma años desarrollar un mecanismo. ¿Y cuál es el riesgo que corro? Que a la hora que lo llevo a la oficina de patentes, a lo mejor me encuentro por ahí a mi vecino y el vecino me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? Bueno, no, pues vengo aquí a patentar un mecanismo autónomo de bicicleta y me dice el vecino, ay, güey, pues yo acabo de diseñar también uno. Ah, caray. Y lo acabo de patentar cinco minutos antes que tú. Ah, caray. Entonces, ese es el riesgo que corro, ¿no? Puede ser que yo, si yo me guardo, trato de hacer mis proyectos yo solo, en cierto momento no me doy cuenta de lo que hay afuera, de lo que se está desarrollando. Y a lo mejor la gente que está haciendo algún sistema, están innovando algo nuevo y lo hacen cooperativamente, pues me van a llevar la delantera, ¿sí? Y entonces cuando yo quiera sacar algo, probablemente ya exista, porque obviamente la cooperación de varias personas me hace poder tener un proyecto en el mercado, pues un producto en mucho menos tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí, sobre todo esta es la idea que quiero que se lleven, este slide, es de que el desarrollo de software es un deporte de equipo. ¿Ok? Bueno, ahora, no sé si se han dado cuenta, pero últimamente hay mucha demanda de ingenieros de software, de desarrolladores, ¿sí lo han notado? Pues, miren, aquí es lo que pasa cuando ustedes meten su currículum a alguna compañía, aquí tiene el montón de reclutadores persiguiéndolos, ¿sí? Hay una gran demanda ahorita de ingenieros de software y, pues, las principales compañías en Estados Unidos cada vez tienen más demanda de ingenieros y esas demandas de ingenieros no son satisfechas por la población local de ingenieros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo no consigo suficientes ingenieros de software? Pues yo tengo que voltear hacia otros lugares, ¿sí? Aquí sería el developer que todos buscan. Ahí podemos ver algunas características, que sea políglota, que sea amable con el cliente, que tenga skills adicionales, que sepa de negocios, que tenga un background dentro de la industria, ¿verdad? Bueno, eso es lo que quisiéramos todos, pero no siempre es tan fácil encontrarlos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer estas compañías a la hora que su demanda de ingenieros no se satisface? Pues tienen que voltear hacia otros lugares, ¿sí? Del otro lado del mar. Entonces, de esta forma llegamos al concepto del equipo virtual, ¿sí? ¿Qué es un equipo virtual? Pues es un equipo de gente que está interactuando, que está trabajando, pero que probablemente no están físicamente en el mismo lugar, en el mismo país, en la misma ciudad, o incluso en el mismo edificio. Bueno, y aquí están unas estadísticas donde nosotros podemos ver los principales países que son atractivos para dar este tipo de servicios a las compañías. Aquí, si ustedes ven en la gráfica, podemos ver tres conceptos principalmente. Uno que es, ¿qué tan atractivo es desde el punto de vista económico? ¿Sí? Financieramente. ¿Qué tan atractivo es por los skills de las personas? ¿Sí? Y por último, ¿qué dice? El ambiente. Bueno, si ustedes ven, ahí están todos los países que están compitiendo en esta cuestión de servicios, como está India, como está China, Malasia, Brasil, Indonesia, y como ustedes ven, nosotros ahí podemos ver a México también. Sin embargo, México, como lo podemos ver en el lugar número 8, eso quiere decir que hay países que pueden ser más competitivos desde el punto de vista financiero, aunque a lo mejor los ingenieros mexicanos pues tienen un alto nivel de skills. Entonces, bueno, a la hora que yo tengo este tipo de equipos, donde yo tengo, por ejemplo, puede ser que yo tenga de los desarrolladores en Estados Unidos, a los arquitectos del software, a lo mejor están en la India, los testers, a lo mejor están en China. Se da este tipo de cuestiones de los equipos distribuidos a través de diferentes partes del globo. Entonces, yo como ingeniero, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder trabajar con estos equipos? Bueno, pues aquí la idea es de que veamos varios tips que me pueden servir para poder convivir, para poder trabajar en estos ambientes. Entonces, bueno, aquí como pueden ver en este slide, uno de los aspectos principales es la comunicación. La comunicación es lo más importante cuando yo no estoy físicamente en el mismo lugar que las personas. Entonces, como pueden ver, el primer punto del slide nos está diciendo que nosotros tenemos que compensar el hecho de que no estamos físicamente. Cuando nosotros estamos en la misma oficina, cuando, por ejemplo, yo tengo de vecino de mi escritorio al arquitecto, bueno, pues yo le puedo decir, oye, compañero arquitecto, oye, fíjate que tengo una duda aquí en el diseño, ¿cómo va esto? Ah, no, pues mira, esto es así y así. Ah, ok, perfecto, ¿no? O incluso puede ser que yo me encuentre al tester en el baño, ¿sí? Entonces, estamos los dos acá en el baño y le puedo decir, oye, tester, ¿cómo vas con las pruebas? Ah, pues ya, fíjate que ya casi termino. Ah, ok. Pues ahí sí, necesitas algo, me dices. Ah, sí. Entonces, esta interacción que nosotros tenemos cuando estamos en el mismo lugar físicamente, como por ejemplo, también otro ejemplo podría ser a la hora de comer, ¿no? Estamos en el comedor y te encuentras al gerente o lo que sea. Oye, fíjate fulanito que por cierto se me había pasado pedirte, necesito esto. Ah, sí, ok. Entonces, nosotros tenemos que compensar esa interacción que se da físicamente en el mismo lugar, cuando yo estoy interactuando con otras personas, a la hora que los tengo remotamente, pues no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo compensar? ¿Cómo puedo compensar esto? Bueno, en general, con mejores herramientas, en general todo esto lo puedo lograr usando las herramientas adecuadas, ¿sí? ¿Cómo qué tipo de herramientas? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, este punto que nos habla de tener un chat abierto constantemente, ¿sí? Esta es una herramienta que es muy importante porque yo cuando, cuando, por ejemplo, decíamos, cuando tengo una duda respecto a lo que estoy implementando y necesito preguntarle al arquitecto, necesito que esté disponible, ¿sí? No puede ser que tenga que estarlo localizando en su celular o hablando por teléfono o ese tipo de cosas. Entonces, si yo tengo un chat abierto en el que todo el mundo puede estar comunicándose, entonces yo puedo localizar al arquitecto por medio del chat y decirle, oye, arquitecto, ¿sabes qué? Esto no me quedó claro. Ah, ok, pues mira, es de esta forma. Ah, perfecto. Entonces, esa sería una de las formas de hacerlo, ¿sí? Ahora, también otro punto que mencionan ahí es escoger el estilo de comunicación adecuado, ¿sí? ¿Esto qué significa? Bueno, cada uno de nosotros es diferente, ¿sí? Entonces, no sé si han escuchado que algunos somos más visuales, otros aprendemos más fácilmente auditivamente, otros, no, tiene que ser kinestésicamente, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, va a haber gente que va a decir, ¿sabes qué? Pues yo con que me mandes un correo, con eso estoy al tanto. Pero, sin embargo, me ha tocado gente que no lee sus correos, ¿sí? Hay gente que, pues no, está negada para el correo. No le gusta escribir correos, no le gusta mandar correos y sobre todo, no le gusta leerlos, ¿sí? Entonces, esas personas a veces dicen, no, ¿sabes qué? Es que es para mí más fácil que me localices por el chat. Ah, ok. O si se trata de algún, de otro asunto de más relevancia, a lo mejor va a haber quien diga, ¿sabes qué? Yo necesito estarte viendo, por lo tanto, necesito que el medio de comunicación entre nosotros sea videoconferencia. Ah, bueno, pues a ver, vamos haciendo una sesión con Skype o alguna otra herramienta de videoconferencia. ¿Sí? Entonces, eso es algo que se tiene que establecer dentro del equipo. ¿Cuál es el tipo de comunicación más adecuado para que todos podamos interactuar? Ahora, también las herramientas que nosotros usemos deben poderme permitir compartir rápidamente y fácilmente mi pantalla. Si yo estoy, por ejemplo, probando un software y me aparece un error, en ese momento yo debo poder ser capaz de capturar esa pantalla y mandársela al developer. ¿Sí? Entonces, la herramienta que yo use me tiene que dar esta facilidad. Poder compartirle fácilmente mi pantalla, poder capturar fácilmente una pantalla y poder enviarlas. ¿Sí? Ahora, otro asunto es la colaboración en los documentos. A la hora que yo estoy elaborando un documento en colaboración con varias personas, por ejemplo, de un... el diseño de un software, pues yo necesito que todos podamos editar el documento, que yo pueda ver los cambios que están haciendo otras personas. Y, sobre todo, que la herramienta que estoy usando me pueda permitir esa convivencia de varias personas. Que no vaya a ser que alguien modifique el documento y ya borró lo que yo le había escrito, o lo de alguien más. Entonces, esta colaboración en que un grupo de personas está elaborando un documento, una hoja de cálculo, bueno, pues necesita que la herramienta me lo pueda permitir. ¿Sí? Y luego, por ahí, el último punto de este slide, nos habla de que usemos un sistema de project management. ¿Sí? Por ahí, en los proyectos, es muy fácil que cuando yo no tengo a las personas físicamente, a lo mejor no le estoy dando tanto seguimiento a lo que están haciendo, a sus actividades, a sus entregables. Y es muy fácil que el proyecto se pueda salir de control. ¿Sí? En cambio, si yo tengo un sistema de project management, yo puedo hacer que todas esas tareas que normalmente se me podrían escapar, las pueda yo administrar, a pesar de que las personas no estén físicamente. ¿Sí? Por lo general, un software de project management me va a permitir que cada uno de los integrantes del equipo pueda capturar sus actividades, pueda poner cuál es el estatus de sus tareas, y yo puedo ver todo, puedo sacar reportes, puedo graficar, puedo ver cuál es la situación del proyecto globalmente. Bueno, aquí están algunos ejemplos de herramientas. Por ejemplo, tenemos esta que es muy famosa, que se llama Slack. Hay negocios que han usado Slack para implementar toda su oficina. Pueden hacer, hay gente que ha implementado el departamento de mercadotecnia, mercadotecnia o que el de atención a clientes por medio de Slack. ¿Sí? Y Slack les controla todo eso, el poder dar de alta algún reporte, el poder mandarse comunicaciones entre las diferentes personas, darle tracking, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Otra herramienta que es por ahí famosilla, se llama Campfire. Esta de Campfire creo que es open source. Y esta básicamente me permite lo que decíamos de tener un chat. ¿Sí? Aquí nosotros podemos, si ustedes ven, ahí tengo yo mis contactos. Puedo tener mis contactos, puedo accesarlos, mandarles mensajes, mandarles imágenes, mandarles archivos, en todo caso, si se requieren. ¿Sí? Y es una herramienta que, pues, es accesible para todos. Aquí está esta otra herramienta, esta es la que nosotros usamos corporativamente, se llama SameTank. Como ustedes pueden ver, todas las aplicaciones que son relativas al chat y todo eso, pues son muy similares. ¿Sí? Básicamente lo que tengo, pues son mis contactos y, pues, los puedo accesar, me pone el estatus, si están en línea o están desconectados o están inactivos o todo ese tipo de cosas. Este software SameTank, este no es open source, este sí se cobra una licencia. Ahora, referente a la colaboración, al hacer documentos, bueno, pues podemos tener lo que es Google Docs. ¿Sí? Google Docs nos puede ayudar a hacer esto. Puedo tener yo mis documentos guardados en el cloud. Puedo permitir, puedo darle permiso a diferentes usuarios para editar mis documentos o para que solamente los lean. ¿Sí? Ahora, referente al punto de vista de productividad, ¿sí? Ya vimos que el principal aspecto es la comunicación, el poder mantener una comunicación exitosa. Pero, ahora tenemos también el aspecto de la productividad, sobre todo yo como gerente, como project manager, como team leader. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque luego ya después, si se te salen las cosas de control, ya no encuentras a los developers a ninguna hora, entonces te conectas al chat a las 3 de la mañana y no lo encuentras, en el día tampoco, entonces hay que tener cierta consistencia, hay que permitir flexibilidad, pero con consistencia. Ahora, todo este trabajo de darle tracking a las horas, a las tareas de cada desarrollador, esto es muy importante, porque como decíamos, es muy fácil que el equipo y que todo el proyecto se nos salga de control. Entonces, es muy importante llevar un tracking de las horas, de las horas que cada developer invierte y de las tareas que cada quien tiene asignadas, cuánto tiempo les falta, qué progreso tienen, todo ese tipo de cosas. Ahora, el siguiente punto nos habla de los time zones, esto es un punto también muy importante, porque ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo desarrolladores que están en China y tienen que trabajar con un grupo que está en México? Bueno, pues a la hora que está en México, bueno, pues a la hora que yo esté despierto, pues va a ser la hora de ellos de dormir, y viceversa. ¿Qué es lo que pasa cuando ocurre esta cuestión de las zonas horarias? Yo tengo que escoger cuál es el horario que, pues digamos que, escoger como un punto medio, ¿no? Entre las zonas horarias, de tal forma que les quede más cómodos a todos. Aquí, por ejemplo, nuestra compañía, cuando nosotros tenemos alguna junta que involucra al equipo de Italia, al equipo de la India, se tiene que buscar un horario para la junta que les quede mejor a todos, ¿sí? Entonces, a veces nosotros nos tenemos que levantar más temprano, nosotros tenemos que madrugar, y los de la India se tienen que desvelar, ¿sí? Entonces, ellos se tienen que quedar hasta las 12 de la noche de su horario para poder tomar la junta. Pero bueno, este es el tipo de cosas que pasa cuando tenemos estos equipos que trabajan en diferentes zonas horarias. Y, por último, lo que menciona esta slide es que tenemos que hacer un review, ¿sí? Cada cierto periodo, nosotros tenemos que hacer un review para ver cómo vamos en el proyecto, y sobre todo, cómo va cada integrante del equipo. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de herramienta, se llama Version One. Este software que se llama Version One, me permite dar de alta todas las tareas que se tienen que hacer como parte de un proyecto. Puedo dar de alta todos los miembros del equipo, puedo asignar actividades a cada miembro del equipo, y poderles dar tracking, sacar reportes, todo ese tipo de cosas. Y bueno, aquí es lo que decíamos de las zonas horarias, ¿no? Si ustedes ven, pues aquí podemos ver cómo para este cuate, para este cuate es de día, él está en medio de su mañana de trabajo, mientras que otra persona que está en otra zona horaria, pues es todo lo contrario, ¿no? Es la noche. Y bueno, pues aquí como podemos ver, pues a veces ya no sé si soy del futuro, estoy en otra zona horaria, ¿no? A veces ya no sabe uno ni en qué horario está. Bueno, ahora unos puntos acerca de contratar el personal de nuestro equipo. A la hora que yo tengo un equipo virtual, bueno, primero que nada, tengo que pagarles bien. Ahora, ¿cuánto es bien? Bueno, a lo que me refiero con que se les tiene que pagar bien, es que el sueldo que se les paga debe de poder compensar todo este tipo de cosas, como el tener que trabajar en otra zona horaria, el tener esa flexibilidad de los horarios, ¿sí? Todo este tipo de cosas. Ahora, también como decíamos, cada persona es diferente, ¿sí? Hay personas que pueden trabajar muy bien sin supervisión, ya saben lo que tienen que hacer, pues lo hacen, ¿sí? Y en cambio hay personas que tienen que tener encima al jefe, ¿sí? Tienen que estar el jefe sobre de ellos, a ver, fulanito, ¿qué pasó? ¿Ya, ya terminaste eso? ¿Qué hago? Entonces, aquí como dice el punto, lo que tenemos que hacer es contratar gente que sea apta para este trabajo virtual, ¿sí? La gente que requiera una supervisión muy cercana, pues no nos va a servir para estos equipos virtuales. ¿Por qué? Porque si no está el jefe sobre de ellos, exigiéndoles y pidiéndoles cuentas a cada rato, pues no tienen un avance, entonces, pues no se presta mucho para poder trabajar virtualmente, ¿sí? Y por último, también necesitamos tener todo un proceso de abordo, ¿sí? Esto se refiere a que cuando yo tengo un nuevo elemento en la compañía, debe de haber ya un manual donde le diga, mira, tu usuario es fulanito, tu correo lo accesas de esta forma, el código fuente está en este servidor, tu compilador es tal, la máquina ahí ya está instalada, todo ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como decíamos, tenemos que compensar esta falta de interacción en el lugar físicamente, ¿sí? Entonces, aquí no va a haber alguien que, si tenemos un nuevo integrante del equipo de China, pues no va a haber una persona que pueda ir a recibirlo, darle la bienvenida, decirle cómo está el rollo, cómo trabaja, todo eso. Entonces, necesitamos este proceso de abordo, tenerlo lo más detallado posible para todos los nuevos integrantes. ¿Ok? Bueno, y también llegamos a uno de los aspectos más importantes de trabajar a distancia, que son los aspectos culturales, ¿sí? Aquí los aspectos culturales es algo muy importante, porque cada país tiene diferentes aspectos culturales, ¿sí? Que es lo que vamos a platicar a continuación. Bueno, cada país, cada civilización tiene diferentes aspectos culturales, y estos aspectos culturales son diferentes. Entonces, tenemos que ponernos muy listos, y de hecho, aquí hay algunos puntos que nos pueden ayudar, como por ejemplo este primer punto que dice inspire vía video, ¿sí? Hay veces que necesitamos que a la gente se le inspire para trabajar. ¿Cómo se puede lograr eso? Bueno, pues una de las formas es por medio de un video. Aquí en la compañía, a veces nos ha mandado el CEO, un video donde nos echa un rollo, donde nos motiva, donde nos felicita, todo ese tipo de cosas. Y luego ya después, ya que viste el video, sales bien contento, diciendo, ahora sí voy a trabajar más. Entonces, bueno, pues una de las formas de hacerlo es por medio del video. ¿Sí? Ahora, el otro punto sería conocerse en persona. A pesar de que estemos trabajando virtualmente, realmente no hay sustituto para la interacción en persona. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Al empezar un proyecto, se manda a los miembros del proyecto a que conozcan a los arquitectos, a los testers, etcétera, para que los conozcan en persona, todo eso. Y a partir de ahí, todas las cosas funcionan mejor. ¿Sí? Yo, a mí me ha tocado trabajar en varios proyectos. En algunos de ellos, me ha tocado conocer físicamente a las personas. Y luego resulta que cuando conoces físicamente a la persona, es muy diferente de como te lo habías imaginado. Y no solamente físicamente, sino también en su forma de ser. A veces ya los conoces en persona y dices, ay, pues por teléfono me sonaba bien mamila, ¿no? O que, no, me sonaba que era así, de esta forma. Y resulta que ya que estás platicando con ellos en persona, realmente no son así. Entonces, es muy importante siempre buscar la posibilidad de que todos los miembros del equipo se conozcan en persona. Y a partir de ahí, la relación remota, aunque sea por medio de chat, aunque sea por medio de otras herramientas, va a ser muchísimo mejor que si nunca se conocieran en persona. Yo, en lo particular, actualmente en el proyecto que estoy, no ha habido oportunidad de que me manden a conocer a las personas. Entonces, pues creo que no me llevo muy bien con ellos. Pues sí, algunos sí se me hacen muy mamilas. Y a lo mejor no es así, ¿verdad? A lo mejor ya si nos conociéramos en persona, nos echamos unas chelas o algo, pues a lo mejor ya sería una interacción muy diferente. Ahora, como decíamos, estas amistades virtuales se tienen que nutrir. ¿Qué significa esto de nutrir? Bueno, pues que yo al menos trato de platicar un poquito acerca de cosas que no son tanto de trabajo a través del chat para conocer mejor a las personas. Ahorita tengo muchos compañeros, bueno, no muchos, varios compañeros que son de origen árabe. Entonces, pues sí les he preguntado cosas sobre su cultura, sobre su idioma. Entonces, ya por lo menos sé saludarlos. Entonces, por si se lo preguntan, en árabe se saluda Salam, que es como una versión de La Paz sea Contigo. Y bueno, trato de platicar poquito así con ellos para poder nutrir esa relación, esa amistad virtual. Y por último, pues yo como líder, tengo que buscar que se haga un verdadero sentido de equipo. ¿Cómo hago esto del sentido de equipo? Bueno, pues ahí tenemos el ejemplo en el slide. Un equipo sería mandarle un pastelito a alguien que cumpla años. Bueno, yo creo que no sale muy caro mandar un pastel a la India o algo así. ¿Cuánto puede costar? No, no es cierto. Bueno, la idea es que ustedes tengan detalles con los miembros del equipo, donde ellos noten que ustedes se acuerdan de cuándo es su cumpleaños, o que si tuvieron, si nació su hijo, pues los felicitas, todo ese tipo de cosas. Bueno, pues como decíamos, este aspecto intercultural es de los más importantes y también de los más interesantes. De hecho, hay toda una serie de… últimamente se le ha dado toda una serie de enfoques a la cuestión intercultural, y de hecho se habla de este concepto de inteligencia intercultural. ¿Qué es una inteligencia cultural? Bueno, pues es básicamente que yo sepa aceptar que otras personas de otros países tienen diferentes culturas, que yo me preocupe por ver estas diferencias, que yo pueda observar cuáles son las diferencias y saber cómo llevarlas. Entonces, como dice aquí este slide, este es uno de los skills de liderazgo para el futuro. El que tenga inteligencia cultural va a poder trabajar con equipos virtuales, va a poder trabajar con gente de otras culturas, de otros países, va a poder trabajar globalmente sin ningún problema. El que no tenga la inteligencia cultural y que diga, ay no, pues es que estos de este país, no, pues es que estos me ven feo, ay no, es que no me quieren o todo ese tipo de cosas, no va a poder. Entonces, este es un skill que les recomiendo que desarrollen, porque sí es muy importante. Bueno, aquí tenemos un librito que es una leyenda, en una compañía en que yo trabajaba antes, decían que este librito realmente existía, yo realmente nunca lo pude ver físicamente, pero me lo platicaron. Entonces, dicen que los gringos les dan este manual cuando están interactuando con gente de México, para que comprendan nuestra cultura y comprendan cómo somos y puedan relacionarse mejor con nosotros. Entonces, les voy a platicar algunos puntos de este famoso manual. Una de las cosas, ¿qué es lo primero que dice? Habla de la puntualidad de los mexicanos. ¿Qué creen que diga acerca de eso? Bueno, ahí dice, mira, si un mexicano te citó a las 8 de la mañana, puede ser que el mexicano llegue a las 8, 1, o a las 8, 5, o a las 8, 10, o bueno, por ahí alrededor. Entonces, tú, pues, ahí tranquilo. Bueno, otro de los puntos, les decía a los gringos que no se sacaran de onda si un mexicano les empezaba a hacer plática de que, ay, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y los gringos así como que, a ver, ¿qué quiere este güey? O sea, me quiere, me está cortejando, qué rollo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que los gringos, ellos son muy directos al punto, ¿no? O sea, ellos te contactan por el chat y te dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito que hagas esto. Ah, ok, ya, gracias. Y nosotros cuando necesitamos algo de ellos, a nosotros se nos hace feo o descortés el decirle así directamente, ¿no? Oye, pásame tal documento. No, uno lo saluda. Hola, John, ¿cómo has estado? Bien, bien. Oye, ¿cómo sigue tu esposa? Bien, 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 gracias. Y ahora sí ya pasamos a hablar el asunto, ¿no? Ahora sí ya les decimos, ay, oye, John, fíjate que por cierto necesito el documento, ¿no? No seas mala onda, pásamelo. Ah, sí, sí, ahí te va. Entonces, este tipo de cosas a los gringos los sacaba de onda y, bueno, vienen descritos en ese manual. También dice que los mexicanos van a preferir cualquier día festivo más que trabajar. Que sea lo que sea, que si es día del carnaval, un mexicano va a preferir irse a festejar al carnaval que ir a trabajar. No sé por qué lo digan, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, pues ellos tenían todo su manual. Ah, otro de los puntos era que dice que cuando tú le preguntas a un mexicano, ¿cuándo me tienes esto? Le tienes que preguntar por lo menos tres veces. ¿Por qué? Porque a nosotros como mexicanos nos da penita decirle que no se va a poder algo. Entonces nos dice, oye, ¿para cuándo crees que tengas terminado esto, este módulo? Ah, este, ya casi te lo tengo. Y te lo tengo que volver a preguntar. Oye, ¿para cuándo vas a tener el módulo? Ah, el módulo. Bueno, mira, yo creo que para el próximo mes. Ah, ok. Y te lo tengo que preguntar por lo menos una tercera vez. Oye, ¿cuándo va a estar listo el módulo? Ah, el módulo. Ah, querías el módulo. Ah, este. No, mira, yo creo que para tal fecha. Ah, ok. Y entonces ellos ya apuntan, esa última fecha que les diste, ya la apuntan como la más probable. Pero tienen que preguntar tres veces. ¿Por qué? Porque a nosotros nos da pena eso de que no se va a poder. O sea, nosotros sabemos que no se va a poder. Pero nos da pena decirlo. Se nos hace descortés. Entonces tenemos que buscar una forma de… Ay, no, ya casi. No, no, ahí va. Entonces ese es otro punto que ellos tenían en su manualito de los mexicanos. Bueno. Y ahora les voy a platicar poquito de otra diferencia cultural que a mí me tocó, que es con China. En mi empresa anterior me tocó ir con un equipo a China. Ahí me pueden ver, aunque traía el pelo diferente en ese entonces. Bueno. A mí me tocó ir a esta ciudad que se llama Tianjin. Está cerca de la costa. ¿Y qué es lo que iba a hacer mi equipo? Bueno, pues básicamente íbamos a visitar varias empresas de tecnología. Algunas de desarrollo de software. Para dar nuestras recomendaciones. O sea, les íbamos a decir cómo debían hacer las cosas. Ah, y por otra parte también nos tocó visitar la universidad en Nancai. Ellos estaban muy interesados en que les diéramos una conferencia a todos los estudiantes. De hecho, les comento que fueron como 400 estudiantes los que asistieron. Y bueno, ¿qué es lo que hago yo cuando me estoy enfrentando a otra cultura que es muy diferente de la mía? Bueno, pues lo que tengo que hacer es usar herramientas. Aquí acuérdense que el mensaje siempre es usar la herramienta adecuada. En esta compañía nosotros teníamos una herramienta que se llama TMA World, que esa no es open source, si pagaban una lana por ella. Pero bueno, tú le metías a la herramienta. ¿Sabes qué? Quiero saber de la cultura china. Ah, ok. Y te daba esto, te daba estos resúmenes. Te daba un resumen de la historia, de las tradiciones, de cómo estaba la onda acá en China. Y bueno, sobre todo de su forma de ser, aquí podemos ver que dice que los chinos son pacientes, les gusta la modernización, pero no la occidentalización. Les gusta aprender, aceptan la autoridad, les gusta la igualdad, todo ese tipo de cosas. Pero no solamente eso, sino que había otra herramienta donde le metías, o sea, tú te registrabas en la herramienta y te preguntaba una serie, todo un cuestionario de cómo reaccionarías tú ante diferentes situaciones. Y una vez que lo llenabas, ya te hacía un comparativo de tu forma de pensar y tu forma de ser, pero comparada con la cultura china. Entonces, por eso dice que Fernando González contra China, pero no son luchitas, sino es el perfil. Entonces, aquí me dice diferentes puntos, por ejemplo, cómo me relaciono con otras personas, cómo hago decisiones. Si ustedes ven aquí, tenemos el puntito azul, es la cultura china, el puntito amarillo soy yo. Entonces, ahí me dice que yo soy más propenso a tomar riesgos a la hora de hacer decisiones y que los chinos son más conservadores. Ellos se la piensan más al tomar un riesgo en una toma de decisiones. Aquí, por ejemplo, en la forma de pensar, los chinos se van más hacia pensar, hacia razonar y yo me voy más hacia lo que son los hechos. También a los chinos les gusta más tomar decisiones de forma concentrada, o sea, en grupo. Y a mí me gusta más tomar decisiones de forma individual. Y bueno, total que la herramienta te va dando una descripción de todos los campos y cómo te comparas tú con los chinos, cuáles son las diferencias culturales que tienes con ellos, para que tú le pongas foco a eso. De hecho, aquí en la parte derecha la herramienta me da un semáforito, entonces si ustedes ven aquí me da verde, quiere decir que ahí sí coincido con los chinos, en otros puntos me da un semáforo rojo, quiere decir que estoy muy diferente de cómo son ellos. Y aquí les platico un poquito acerca del lenguaje. Aquí yo creo que, esta es mi opinión personal, yo creo que una de las mayores barreras para que nosotros podamos interactuar con China es el lenguaje. A lo mejor hay quien dice, pues me pongo a estudiar chino, pero realmente no está tan fácil. De hecho, yo traté de aprender algunas frases y palabras antes de irme para allá y la verdad es que nunca me entendieron nada. ¿Por qué? Porque el chino tiene una complejidad. Complejidad, miren, aquí, esto que está aquí son cuatro diferentes, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco diferentes palabras. Y todas son ma, todas se dicen ma, pero todas tienen un tono diferente. Unas tienen un tono ascendente, que es como cuando yo estoy preguntando algo, sería así como ma, otra es tono descendente, ma, otra es tono descendente y ascendente, que es como ma, y así, ¿no? Entonces, el simple tono de una sílaba ya significa una palabra diferente. Entonces, yo cuando trataba de decir alguna frase, pues según yo la pronunciaba perfectamente, pero pues como no le daba el tono adecuado, pues quién sé qué diablos estaría diciendo, ¿no? Antes no me golpearon o algo peor. Bueno, y aquí están unas frases que anoté así como memorables. El decano de la universidad de Nancay nos dijo esta frase que se me hace muy interesante, porque dice que nosotros los occidentales siempre queremos la ruta, la línea recta para llegar a algún punto, pero que a veces el mejor camino es el círculo. Entonces, es una frase llena de sabiduría, que les voy a dejar para que la mediten y luego me la expliquen. Bueno, y otro punto es que, esto es algo de lo que nos decían ellos, decían que ellos tenían respeto y gratitud por el simple hecho de que nosotros veníamos de nuestro país como voluntarios, ayudarlos, ¿sí? Entonces, ellos eran, tenían mucha gratitud con nosotros, lo cual a veces también era contraproducente, porque nosotros les dábamos nuestras recomendaciones y les decíamos, oye, entonces, ¿cómo ves estos puntos? ¿Sí crees que te sirvan? Y ellos decían, uff, no, no, otro rollo. Me decían, no, no, están buenísimos, ahorita los vamos a poner en marcha. Y yo me quedaba así como que, no, 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 pero no, ya dime en serio, güey, o sea, dime realmente son útiles o no. Ellos, no, sí, son muy, muy útiles, mucho, mucho. Entonces, como ellos tenían tanto respeto y gratitud, a veces se pasaban de amables, entonces no nos dejaban saber cuál era realmente la verdad. O sea, si realmente les sirvió lo que les dimos o no, pues la verdad no, todavía no estoy tan seguro. Pero bueno, son el tipo de cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta. ¿Ok? Este, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, bueno. Y otra cosa que también es otro rollo, es cuando ustedes tienen que hablar a través de un intérprete. ¿Sí? Es como si yo estuviera dando aquí esta conferencia, pero ustedes fueran chinos, entonces, pues no me entienden lo que estoy diciendo. Entonces, yo tengo que estar dando mi conferencia, pero tengo que estar haciendo una pausa, porque le tengo que estar dando chance al traductor de que vaya traduciendo lo que yo digo. ¿Sí? Entonces, también es algo a lo que uno no está acostumbrado. Entonces, también eso es algo para que ustedes tomen en cuenta el día que les toque trabajar con traductores. ¿Ok? Y, bueno, pues es todo lo que yo tenía. Este, creo que, no sé si tengamos tiempo para alguna pregunta o… Ah, nomás una pregunta. Ok. A ver, acá el señor. ¿Qué tal? Soy Eduardo Aranda. Nosotros nos dedicamos a hacer proyectos de automatización de ventas. Y no sé si pasa en empresas tan grandes como la que tú estás, pero a nosotros nos pasa que tenemos proyectos. Yo soy Project Manager y estamos atacando un proyecto, pero luego en la marcha empiezan a salir cosas urgentes de clientes en las que estamos, pues de alguna manera dándoles el servicio, pues tenemos que pausar los proyectos. Y luego, eso ha sido un reto para nosotros. ¿Cómo ir ligando entre tener un proyecto y estarlo llevando? Y atacar la urgencia de algo que tenemos que entregar a un cliente. Son dos líneas, con el mismo equipo. Ah, ok. Bueno, como bien lo comentas, en el caso de nuestra compañía, pues sí es un poco grande. Entonces, por ejemplo, para lo que es Project Management, pues está una persona asignada específicamente a eso. Él se dedica solamente a Project Management y pues los otros asuntos, pues ya los ven otras personas. En el caso de los ingenieros, bueno, a nosotros sí nos pasa que de repente, como dices, tenemos que ir con algún cliente, tenemos que dar alguna presentación, como por ejemplo ahorita. Bueno, pues ahí ya es cuestión de los ingenieros, su buena voluntad, el tiempo extra que quieren dedicar a la empresa. En el caso de esta plática, por ejemplo, pues yo vengo a dar aquí esta plática de forma voluntaria y a platicarles mis experiencias, a compartirlas y todo eso, ¿no? Pero todo el trabajo que dejé de hacer el día de hoy, pues lo voy a tener que reponer en la nochecita, ¿no? O en fin de semana y cuando pueda, ¿no? Entonces ya es un equilibrio ahí entre la buena voluntad de los ingenieros y la comprensión del Project Manager también. Gracias. Gracias. Gracias.